Es un honor para mí presentarles a un artista internacional, que como pueden ir viendo ahí abajo en el gráfico, es Alejandro Dolina. Bienvenido. En el gráfico... Bueno, Ale, contame. ¿Cuál es tu tema favorito para hablar en una entrevista? Lo diré brevemente. Adelante. Vaya ya al carajo. Cuando alguien me pregunta algo, trato de contestarlo. Bueno, pero capaz que fuiste un poco agresivo. No me importa nada. ¿No te importa nada? No. ¿Te gusta Jaime Ross? Sí, sí. ¿Cuál es su canción que más te gusta? Sí, nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. ¿Y Durazno y Convención? También. ¿Y Rubén Rado? El más conocido. ¿El de las manzanas? Desde luego. Perfecto. ¿En otro orden de cosas? Sí, decime. Él me preguntaba cómo es su casa. ¿Mi casa? Sí, sí. Es que no me parece que sea el momento ni el lugar como para hablar de mi casa. ¿Qué daño? No creo que a la gente le parezca muy interesante. Muy interesante es Woody Allen. Woody Allen, sí, muy interesante. No, no, no estoy de acuerdo. Bueno, es cierto. Capaz que no es tan interesante. A mí me gusta. Bueno, sí, sí. Un genio, un genio. No, no es muy bueno tampoco. Más o menos, tenés razón. Capaz que no es para tanto. No me parece ni mal ni bien. Me parece un hecho. Un hecho. Woody Allen. Y Andolina, vayamos ahora a un tema de actualidad. ¿Cuál es tu posición ante toda la cuestión de UPM? Lo diré brevemente. Clarito. Como para ir terminando. ¿Te vas a disculpar por haberme mandado al carajo? No. Ah, perdón. Es que me dejó un poco... Caliente. No, no. Afectado. Triste. Posiblemente estaba de mal humor ese día, pero... Fue recién hace dos minutos. Pero la nota después siguió adelante y fue una nota tan buena o tan mala o tan aburrida como cualquiera. Cierto. Olvidamos ese episodio, entonces. Claro. Muchas gracias por venir, Alejandro. Gracias por convocarme. Y ahora volvamos a piso con más reportes comunes. Vaya ya al carajo. Ah, bueno. Vaya usted también. Gracias.